Al ver tan triste a la parra Le pregunté por qué llora Me dijo cuánto extrañaba La copla de José Oyola Sus rácimos no maduran Como la tierra demanda Es que le falta el elogio Del patriarca de la Chaya Vive su copla en cada cantor Cuando la rioja se vuelve canción Cantemos todos que ha de volver En cada copla el alma de José Esa estrella que más brilla Cuando la luna se duerme Es José que le titila al barrio de San Vicente José de la Rioja Antigua José de la Serenata José el de la caja cantora De aquella rioja de cuanta José Jesús Oyola Patriarca de la Chaya Las uvas negras y rubias Sin el cantor que les cante Ven cada vez menos dulce Su destino de lagares Esa tontura en el pecho No son nuestros corazones Es Oyola de la Rioja Soñando en sus callejones Vive su copla en cada cantor Cuando la rioja se vuelve canción Cantemos todos que ha de volver En cada copla el alma de José En cada copla el alma de José En cada copla el alma de José ¡Ay! Viene llegando la Chaya Al carnaval de febrero Y pa'l barrio matadero Que mi corazón se vaya La caja como una estrella El pesebre iluminando Y don Santiago soltando Es su copla la más bella Tiempo de alma, caña y harina Despierta el duende conclero Flores del campo yallero Donde reina la ruina Mano locura se anima A veces sencilla de un canto Suelta su voz y su encanto Toma la rioja ilumina Chayita, dame el aroma Y el sabor a pacacero Y el sabor a pacacero Dame del mío el esmero Y del censo las balonas Viejo barrio matadero Sosorno y tradición Del cielo la bendición Y el tirpe de los chayeros Tiempo de alma, caña y harina Despierta el duende conclero Flores del canto chayero Donde reina la ruina Mano locura se anima A veces sencilla de un canto Falta su voz y su encanto Toda la rioja ilumina Testigo sos de los tiempos Más que instrumento Compañero del diaguito En su momento En nuestros días del chayero No te calles tamborcito Desde antaño y en febrero Engolichame con tu encanto Pa' volverme, pa' volverme Fidalero Que misterio tu sonido Como relincho de yastay Estridencia que conmueve Como alegría de puyay Hasta el eco te respeta Como relincho de yastay Si te lleva y te devuelve Como alegría de puyay La pachamama te escuchará Y guairapuca te llevará La yacurmana refrescará Tu cuero viejo para chayar Tamborcito Tamborcito No te calles Tamborcito No te calles No te calles Tamborcito Como relincho de yastay Vida le ame la memoria Como alegría de puyay Como alegría de puyay No me dejes sin la historia Como relincho de yastay Del diaguita Del diaguita y su gloria Como alegría de puyay La pachamama te escuchará Y guairapuca te llevará La yacurmana refrescará La yacurmana refrescará Tu cuero viejo para chayar Tamborcito No te calles Tamborcito No te calles Tamborcito No te calles 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 La Pachamama te escuchará, y Guairapuca te llevará, la Yacurmana refrescará, tu cuero viejo para chayar. Tamborcito, no te calles, tamborcito, no te calles. Que misterio tu sonido, tamborcito, no te calles. Quiero saltar mi carnaval, para chayar y viganear. Quiero saltar mi carnaval, para chayar y viganear. Quiero saltar mi carnaval, para chayar y viganear. En Lodepancho, el Cardona, Luna, Moreira y el Puquear. En San Vicente, Gua festejará. De vuelta carne asada, tengo a dejar bien chayada. Allá en la mora y ojano, junto a Nasha y la chancada. Allá por Varga, voy a tintear, en Quique y Pango, Guacantusiar. Allá en la estrella, voy a bailar, en Mariodía, Casualiar. En Lodio, Ugarte, Serenatear. En Chencoplasea con Quito, ya de contestar el vino. Al negro corte le digo, no mezclas loja con vino. En Matadero, me ando a encontrar, pa'l cementerio iré a chayar. Del 4 de junio me vendré, pa'l ferroviario y llegaré. A Zenón Gómez, bien alegre. En cualquier barrio amanezco, la vida la llevo adentro. Este es mi rioja, señores. La vieja de mis amores. Allá por Vargas, voy a tintear, en Quique y Pango, Guacantusiar. Allá en la estrella, voy a bailar, en Mariodía, Casualiar. Y en Lodio, Ugarte, Serenatear. En cualquier barrio amanezco, la vida la llevo adentro. Este es mi rioja, señores. La tierra de mis amores. Quiero saltar mi carnaval para chayar y vidalear. Quiero saltar mi carnaval para chayar. Me llevan tantos recuerdos al pago donde nací. Entre naranjos y acequias aroman tu siesta en la zar del jazdín. Pintan su flor los lapachos que vinde mi rioja añoro por ti. Camino de la quebrada, de chango solía andar. Debajo de las morenas, invitan las coplas para enamorar. Mientras el río tranquilo a la media luna se fue a descansar. Si hace alga roba mi canto, tu vino me hace volver. Y aunque me encuentre tan lejos, mi rioja querida ya pienso en volver. Mañanitas del domingo, la mesa tendida bajo el parral. Se va aromando empanadas, patio de mi infancia recién llegado. El horno quema pobrezas, que amasa mi abuela para hacer el pan. Como olvidar mis amigos y las serenatas pa'l carnaval. Me lleva el sol de febrero a la guitarriada junto al canal. Que va llevándose el agua, recuerdo del alma que no volverá. Si hace alga roba mi canto, tu vino me hace volver. A tus calles doliaditas, el cochero que ya se fue. Y aunque me encuentre tan lejos, mi rioja querida ya pienso en volver. Y aunque me encuentre tan lejos, mi rioja querida ya pienso en volver. Y aunque me encuentre tan lejos, mi rioja querida ya pienso en volver. Van pariendo chayas que todos gustan saltar. Van pariendo chayas que todos gustan saltar. Viva mi rioja chayas que todos gustan saltar. Viva mi rioja chayera, nuestro ritmo provincial. Eres presencia riojana aquí y en todo lugar. Viva mi rioja chayas que todos gustan saltar. Eres presencia riojana aquí y en todo lugar. Música Música Chaya vidalera y cantora. Viva mi rioja chayas que a todos rincones vas. Ya no cerros y montañas, tu alegría cercarás. Ya no cerros y montañas, tu alegría cercarás. Cantando y cantando nuestro ritmo popular. Van pariendo chayas que todos gustan cantar. Van pariendo chayas que todos gustan cantar. Viva mi rioja chayas que todos gustan saltar. Viva mi rioja chayera, nuestro ritmo popular. Eres presencia riojana aquí y en todo lugar. Eres presencia riojana aquí y en todo lugar. Chaya de una riosa En un paisaje a la canción Enero es una flor Febrero lo mejor La gente por las calles Bachallando un carnaval De albacarina y fe Amor y tradición Ay, mogasteña linda Riojanita chayera Tus valles y quebradas Flores y dos cardones Adornando el paisaje Con una tarde gris De algas, robos y nogales Y esa lojita alegrera Con un vino patero Corriendo por sus venas Ay, mogasta, machigasta El chalita Castro y su valla del bulín Que hoy los hijos de esta tierra Con alegría te festejan Un sentimiento de Chaya Sangre con luna de antaño Raza de aguista Riojana Tus verdes olivares Ay, mogasta, luna y sol Nostalgias de un querer Añoras de un ayer Los vientos milenarios José la peña Y el barrial Serrano, azul y gris Riojano, sí señor Ay, mogasteña linda Riojanita chayera Tus valles y quebradas Flores y dos cardones Adornando el paisaje Con una tarde gris De algas, robos y nogales Y esa lojita alegrera Con un vino patero Corriendo por sus venas Corriendo por sus venas Amaz Con spokesman Morales Que canta mi pueblo Es alimento De niños y viejos Tiene memoria de sueños despiertos, de hombres curtidos por soles y esfuerzos. Fuerza de siglos, memoria del pueblo. Alivios del alma, tu lluvia en mi pecho, preludios de truenos. Como el cardón solitario en el cerro, sabe el secreto, misterio del viento. Crece en la siesta, madura en el tiempo. Bebe del grito de los vidaderos. Grito sagrado, calla el silencio. Suenan las cajas, preludios de truenos. Tu lluvia en mi pecho. Sabiduría de tiempos. Es nuestra herencia, la copla en pedero. Fuerza de siglos, memoria del pueblo. Alivios del alma, tu lluvia en mi pecho. Preludios de truenos. Preludios de truenos. Tu lluvia en mi pecho. Tu lluvia en mi pecho. Música. Música En las siestas de mi rioja vino a quedarse el sol Dijo que trajo una chaya, coplas y vidal, asfaldo en de cantor Llegó el mes de febrero, perfumes de albahaca, despierta su amor Ya se escuchan las vidalas subir por el Tajamal Y en los gordos se convidan para San Vicente, se van a chayar Y en el boliche de un garte por las madrugadas sabían cantar Y así despiertan las cajas justo para el carnaval Y mi guitarra chayera, dolida de pena, se pone a cantar Yo sé que de alguna estrella don Jesús o yo la me va a acompañar Música Lucero llévame a Alba y déjame el agua aquí Me han dicho que en Doña Luisa con bombo y guitarra la van a seguir Y en Arinao hasta el alma con muchos amigos la quiero vivir Chumao con vino y aloja voy a quemar al puyar Allá en el 4 de junio con chayas saltadas lo voy a enterrar Y brindar por sus cenizas que el año que viene los vuelvo a encontrar Y cuando llega la noche me voy para el festival Homero coronel Montes despierta la magia de mi carnaval Aquí comienza otra historia se siente en mi sangre La rioja vuelve a chayar Y cuando llega la noche me voy para el festival En febrero pa'l tiempo de carnaval El sol y el agua te van a cunar El sol y el agua te van a cunar Bien riojana y vidalera te quiero cantar Las cuerdas de mi guitarra te van a nombrar Las cuerdas de mi guitarra te van a nombrar Chaya te llamarás la rioja La rioja te encontrará Enharinada tu alma pa'l tiempo de carnaval Enharinada tu alma pa'l tiempo de carnaval Yo no soy de estas tierras Y disculpen mi cantar Cuando me piden chaya comienzo a desafinar Tal vez, tal vez si me ayudan con las palmas Así, así la podré cantar Los changos y las donosas Las rondas han de formar Es la chaya, señores Que febrero hace alegrar Es la chaya, señores Que viene y se va Bien riojana y vidalera Te quiero cantar Las cuerdas de mi guitarra Te van a nombrar Las cuerdas de mi guitarra Te van a nombrar Chaya te llamarás La rioja te encontrará Enharinada tu alma pa'l tiempo de carnaval Enharinada tu alma pa'l tiempo de carnaval Pa'l tiempo de carnaval Pa'l tiempo de carnaval Enharinada tu alma pa'l tiempo de carnaval Enharinada tu alma pa'l tiempo de carnaval La chaya ha llegado Da gusto brincar Promesas de harina La han de donociar Promesas de harina La han de donociar Con agua fresquita Póngale chayar Chinitas y changos La caja a golpear Mistura de cuetes Son para anunciar Chinitas y changos Chaya de mi rioja Fojadita está Un puya y de trapo se la llevará Saltando en el viento rumbo al arenal Saltando en el viento rumbo al arenal Copiando a la siesta Vida la hay cantar Mandinga el vaquero Chayando ha de andar Cuyutas de cuero De letalonear Cuyutas de cuero De letalonear La cuma y el cumpa Topando se están Chayita de cuanta De sol y gredal Anda por el tiempo Se viene y se va Chaya de mi rioja Hojadita está Un puya y de trapo se la llevará Saltando en el viento rumbo al arenal Saltando en el viento rumbo al arenal Saltando en el viento rumbo al arenal Gracias por ver el video